hola a todos bienvenidos al canal búscalo en youtube en el vídeo de esta vez tengo que arreglar este monocomando de cocina que pierde un montón de agua por acá abajo con el primer vistazo ya calculo que debe ser el o-ring que lleva dos o-ring para poder girar el pico hacia los costados y que no se escape el agua si eso no está funcionando se escapa el agua sacamos esta tapita que lleva ahí y de ahí tenemos acceso a un tornillo con allen es la herramienta para poder sacarlo y de ahí ya podrían retirarlo hacia arriba a veces quedan medio agarrados por el sarro por el tiempo pero tiene que salir sacando este tornillo puede que cueste pero tiene que salir en este caso está súper súper atorado hasta que puede sacarlo y si confirmado hay un sarro tremendo y por eso estaba agarrado esta es la parte del cartucho que es de plástico y ahí es donde ese tornillo sirve para dejar fijo y que no se te salga esta parte cuando abrís o cerrás el agua un tornillo prisionero por decirlo de alguna manera y de ahí ya tenemos que empezar a desarmar sacamos esta pieza que a veces es a rosca bueno en este caso no y hay que hacer una buena limpieza vamos destapando y sacando las piezas correspondientes para poder tener acceso a sacar todo el cuello del pico que es donde van los o rin que seguramente está gastado por el tiempo y hay que reemplazar acá ya sacamos el primero y podemos retirar el cuello del pico y vemos que hay dos más en esos negros son esos anillos de no sé el material exactamente pero es como una goma que evita que pierda agua como habíamos visto al principio lo ideal es llevar esa medida y comprar los mismos o llevar el monocomando completo no tiene que ser mucho más grande que la cavidad donde va al orden porque si no después no entra en la otra parte y se puede lubricar con algún lubricante donde venden repuestos para grifería yo tengo una especie de grasa siliconada que la uso para lubricar para que pueda ingresar y no lastimar el orden cuando volvemos a armar todas las piezas a esto hay que hacer una limpieza completa y cambiar los dos o rin yo siempre tengo o rin de muchos tamaños que son las reparaciones más comunes que suelo hacer para no perder tiempo y tener que salir a buscar el orden pero justamente los que necesitaba no tenía así que nada tuve que comprar salir a comprar en este caso hice una primera compra de los o rin llevando las muestras y no quedó bien seguía perdiendo así que decidí sacar el monocomando completo se saca desde abajo con esa tuerquita de esa media luna y ya podemos retirar y acá ya noto que ha tenido una pérdida y ha formado ese desarrollo por allá abajo así que vamos a cambiar los o rin también de los flexibles que hay en ese sector ya unos o rin pequeñitos así lo dejamos en condiciones completas cambiamos todos los o rin que encontremos a la vista le saqué los dos flexibles y le estoy sacando un montón de sarro que tiene adentro los flexibles también estaban bastante tapados así que le estoy haciendo una limpieza en general y me acordé que había comprado en algún momento este cepillito que dije para el cubo me va a servir y bueno lo voy a aprovechar para meterlo ahí con un poco de detergente y sacarle todos los restos de tiene como una especie de grasa no sé de qué y y sarro así que vamos a aprovechar ese cepillito te coloqué los o rin que conseguí la verdad que no me convencían compré unos más gruesos pero voy a probar con los más finitos acá armé este engendro con un montón de cosas que tenía rápido no me preocupé mucho porque es para hacer una prueba nada más pero le quería meter agua y no hacer el trabajo de instalarlo para darme cuenta que estos o rin no iban a servir así que ahora vamos a probar si no pierde disculpen la desprolijidad pero se me complica con la mano bueno ahí ya está saliendo y por donde nos perdía era por estuño a chorro a pesar de que no me convencía del o rin de que quedara muy apretado no pierde absolutamente nada me sorprendió a ver vamos a mover un poco esto y no pierde así que seguro que le vamos a dejar esto bien estos dos van acá para reemplazar y estos más chiquitos acá en las uniones de los flexibles esos son los o rin que cambiamos armamos de vuelta todo lubricamos los o rin con este aceite que yo tengo aceite, grasa lubricamos y armamos todas las piezas para ya dejarlo finalmente armado e instalarlo ya está instalado ya no me faltó ponerle un accesorio de arriba que no lo quiero terminar de armar hasta que super confirme que no va a perder más movemos el cuello para un lado y para el otro para ver si en ese movimiento hay alguna pérdida pero todo indica que quedó muy bien una vez confirmado terminamos de armar bien el mono combat gracias por quedarse hasta el final no olviden suscribirse al canal apoyarme con un like dejen sus comentarios y nos vemos en el próximo video